¡Hola YouTube! Bienvenidos un domingo más al canal. Seguimos de confinamiento, seguimos de cuarentena, pero estamos siendo muy fuertes. Yo creo que esta cuarentena la tenemos que ver con una doble perspectiva. Por una parte, es verdad que estamos deseando salir a la calle. Aquí en Andorra ha empezado el buen tiempo, o por lo menos llevamos unos días con buen tiempo. Y es verdad que apetece estar en las terracitas, al sol, llevarte un libro a la playa... Apetece un montón, pero vamos a utilizar este tiempo con cabeza. No os quejamos, yo la primera, continuamente de que no tenemos tiempo para mil cosas, de que esto no lo hago por tiempo, con esta persona no hablo por tiempo. Vamos a dedicarnos este tiempo a nosotros mismos y vamos a utilizarlo en nuestro beneficio. Y precisamente eso es lo que quiero que hagáis. Así que hoy os traigo un vídeo sobre libros que yo no he podido terminar y que no recomendaría para nada. No perdáis vuestro tiempo con estos libros. Antes de nada, quería deciros que, por supuesto, es una opinión personal. Habrá gente que haya leído estos libros y le hayan encantado. Habrá personas que los consideren sus libros favoritos. Así que es cuestión de gustos, por supuesto. Esta es mi opinión y son los libros que a mí no me han terminado de encajar. De hecho, son libros que ni siquiera he podido terminar. Último inciso antes de empezar con los libros. ¿Qué os parece mi camiseta de Alicia? Ya sé que estas camisetas se han visto un montón en 2019, pero yo las que más he visto han sido las del Rey León, las de Simba. Sin embargo, yo me tuve que comprar esta de Alicia porque, si no habéis escuchado mi último podcast, deberíais ir a escucharlo, el del pasado miércoles, porque hablo precisamente de las alegorías de Alicia en El País de las Maravillas y de lo importante que es ese libro a nivel literario. Mucho más que el mero hecho de que sea un cuento infantil o el mero hecho de que podamos considerar que Alicia en El País de las Maravillas es uno de los clásicos, de los cuentos clásicos de nuestra infancia. Como decía en mi podcast del miércoles pasado, no es mi película favorita de Disney, pero sí que es un magnífico libro. Así que ya sabéis, si no habéis leído Alicia en El País de las Maravillas, para este confinamiento es muy buena elección. Y bien, vámonos de lleno con los libros que yo no he podido terminar de leer. La realidad es que cuando yo compro un libro y quiero leer ese libro, si no consigo terminarlo o no consigo conectar con él, es como un semi-fracaso lector. Pero sí que tengo que decir que, por otro punto, en contraposición a esto, me da muchísima rabia perder tiempo en leer un libro que no me está aportando nada. O que no estoy entendiendo, o que se me queda corto, o que yo tenía unas expectativas muy altas y resulta no ser tan bueno como yo esperaba. El orden de los libros que os voy a enseñar no tiene relevancia, simplemente es el orden por el que los voy cogiendo. Pero quería empezar con un autor que probablemente es el libro que menos me ha gustado de todos los que tengo aquí. Es un autor muy reconocido, un autor muy famoso y que sé que a mucha gente le encanta, así que a lo mejor esta es una contrarreseña bastante impopular, pero es mi opinión. Uno de los libros que menos me ha gustado en mi vida es El libro de las ilusiones de Paul Auster. En general tengo que deciros que Paul Auster no es un autor que a mí me fascine. He intentado leer varias cosas de él porque después de este fracaso quise leer otras cosas para ver si era el libro o era el autor y creo que es el autor. No me entusiasma. Yo sé que hay gente que le encanta este autor, que ha leído un montón sobre él, hay reseñas súper positivas de este autor, pero lo lamento. Me pasa un poco como con Virginia Woolf. Son autores ultra reconocidos, sobre todo Virginia Woolf, y yo no termino de encajar con ellos. El libro de las ilusiones, la verdad es que no sabría ni deciros de qué va. La verdad es que era un libro bastante raro. Yo lo recuerdo como muy extraño. Ya os digo, no se me quedó ni la historia. Lo recuerdo bastante extraño. Lo leí hace un montón de tiempo. Me quedé, de hecho, en la página... Fijaos, ¿eh? Que tengo hasta la marca. Me quedé en la página 296. Me quedaba esto para terminar el libro. Pero dije, mira, hasta aquí. Hasta aquí, porque aunque me quede poco, no lo voy a terminar ya ni por orgullo, porque es que no me está gustando nada. Que yo habitualmente les doy de margen como 70, 100 páginas más o menos, para ver si realmente me está gustando o no. De hecho, me alegro mucho de haber hecho esto de las 100 páginas con patria, porque empezó que no terminaba de enganchar, que el lenguaje de Aramburo no me gusta y me sigue sin gustar. Pero, sin embargo, sí que he entrado más en la historia y sí que me parece más interesante de lo que parecía. Entonces, con patria, me he alegrado mucho de pasar de la página 100. Pero con Paul Auster fue una pérdida de tiempo absoluta. En siguiente lugar, tengo un libro que compré yo misma porque me habían hablado súper bien de él y porque me habían dicho que era una buena historia y una buena lectura. Lo había visto recomendado en un montón de sitios y dije, venga, me voy a comprar este libro y lo voy a leer porque seguro que me encanta para el verano. No sabía si me apetecía un género, si me apetecía otro, y me dijeron, La isla de Alice te va a encantar. La verdad es que este libro es que no me gustó nada. O sea, nada. Hubo momentos en los que decía, ay, mira, parece que remonta y después otra vez al hoyo. O sea, no me gustó nada. Yo, de hecho, creo que en el canal ni siquiera hice reseña porque de qué voy a reseñar si no me gusta. Pero no, no me gustó. La premisa parecía buena, una premisa más de novela así como negra, thriller, parecía de ese estilo, pero que va, no. Me pareció lento, denso, aburrido, le faltaba ritmo por todas partes. Fue un rollo de libro tremendo. Yo he visto buenas reseñas de este libro, he visto personas recomendándolo, he visto personas que realmente les ha gustado La isla de Alice, pero ya os digo, no es mi caso para nada, vamos. Yo La isla de Alice no se lo recomendaría a nadie. Pero bueno, insisto, es opinión personal. Seguro que hay gente que lo lee y le encanta y para ellos es el libro de su vida. De hecho, hubo gente que me lo recomendó, pero no pude. O sea, es que me aburrió muchísimo, muchísimo. En tercer lugar, tengo un libro que dudo que yo llegase a la página 70 siquiera. Anda, mira, a la 84 llegué. Mucho le di. Horror. No me gustó nada La reina roja. Que no lo confundamos con Reina roja de Juan Gómez Jurado, que no tiene nada que ver. Que por cierto, Reina roja de Juan Gómez Jurado tenéis la reseña aquí arriba. Bueno, a mí no me gustó nada, pero sí que este libro tiene una disculpa y es que es una literatura juvenil de la que yo me estoy distanciando mucho. Y esto es algo que dije hace unos vídeos que me criticaron un montón por decir esto, pero lo sigo pensando igual. Es decir, yo he pasado en una etapa de mi vida en la que ahora ya no me gustan estas cosas, pero entiendo que puede haber gente que le siga gustando con 70 años. Es que una cosa no quita la otra. Es opinión personal. A mí, a día de hoy, no me apetece la literatura juvenil. Ya está. Sin más. Si a alguien con 50 años le apetece la literatura juvenil, pues muy bien. Ole, pues que la lea, ¿no? Pues que cada uno lea lo que quiera y lo que le apetezca y lo que le guste. Pero a mí me ha dejado de interesar la literatura juvenil últimamente. No sé si llegará un día en el que diga pues me apetece leer algo tipo Los Juegos del Hambre otra vez. Pues lo volveré a leer. Pues bien, me recomendaron por activa y por pasiva La Reina Roja. Me dijeron que era una saga brutal, porque son varios libros, me dijeron que era una saga brutal, que me iba a encantar, que seguro que tal, que seguro que cual. Página 84. Y dije, me rindo. No sigo yo con esto. No sigo. Probablemente, si tuviera 15 años, lo habría devorado. Porque yo recuerdo esa etapa en la que me encantaban este tipo de historias. Pero a día de hoy, pues no me interesan. Estoy descubriendo autores que para mí son más interesantes en este momento. Pero bueno, eso no quita que el libro sea bueno o malo. Insisto. Yo no estoy diciendo que estos libros que estoy leyendo sean buenos o malos. Simplemente que bajo mi punto de vista, pues no. En el cuarto lugar tengo una gran decepción de 2019. Yo no he hecho este vídeo de peores lecturas de 2019 porque he tenido, la verdad, muy pocos libros malos. La realidad es que he tenido muy pocos libros malos. Pero ha habido una autora que a mí me ha decepcionado un montón con un libro en concreto. He leído poquito del libro porque me aburrió muchísimo, pero tengo muchas expectativas en otra historia que leeré pronto y espero superar esa decepción con su otro libro. Estoy hablando de Margaret Atwood y el libro que a mí me decepcionó fue, por último, El corazón, que fue el libro que yo había escogido para Canadá. Ya sabéis que en el reto de los 200 libros, 200 países, estoy intentando leer autores muy diferentes, de géneros muy distintos y también quería intentar leer autores pues de los que están más sonados, por ejemplo, para premio Nobel. El nombre de Margaret Atwood ha sonado muchísimo para los premios Nobel de los últimos años, aunque no lo ha conseguido, no ha conseguido ser premiada en ninguno de los años anteriores. No sabemos en el futuro. Entonces, yo me propuse leer a Margaret Atwood, quise empezar con este libro para no leer el que todo el mundo conoce, que es El cuento de la criada, pero no he podido. Así que creo que intentaré engancharme a Margaret Atwood a través del cuento de la criada, que espero leer muy prontito. Y por último, tenemos a una autora española súper polémica, de las que dan muchísima caña por redes sociales, de las que además se mete en todos los perenjenales posibles. Y yo tenía como cierta curiosidad por leer un poco de Lucía Echeverría. El libro que yo escogí es Lo verdadero es un momento de lo falso, pero tengo que deciros que no me gustó nada, pero nada. O sea, lo siento muchísimo para los que os guste Lucía Echeverría, pero no me gustó nada. Es cierto que la premisa podía ser medio buena, pero es que está escrito con un lenguaje tan vulgar, coloquial al máximo, a los extremos, que yo entiendo que pueda ser el punto de Lucía Echeverría, ¿no? Entiendo que pueda ser su manera de escribir y de expresarse, pero no es la que a mí personalmente me suele gustar. No es el tipo de lectura que a mí me gusta ni el tipo de literatura ni de mensajes que a mí me gustan. Entonces, bueno, no es para mí. Estoy segura de que habrá personas que enganchen rapidísimo con este tipo de literatura, que el lenguaje de Lucía Echeverría les guste, les divierta, les parezca una manera muy sencilla de llegar a ellos y perfecto, ¿no? Pues para ellos serán estos libros. Intenté darle un poco de cancha por esto, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, dale un poco de oportunidad a su lenguaje, a su manera de explicar, pero no. Yo tengo una visión mía, personal sobre la literatura, sobre el lenguaje, sobre todo, ¿no? Que es cuando un libro te hace desaprender el idioma o te hace ser vulgar o te hace tener expresiones que no van con tu personalidad, no es tu libro, ¿no? Y para mí es muy importante el lenguaje en el que están escritos los libros y es lo que me paralizó con Lucía Echeverría. Bueno, y hasta aquí mis libros que no he podido terminar, los libros con los que yo, si me preguntáis a nivel personal, no os recomendaría que perdieseis el tiempo, pero por supuesto para gustos los colores y seguro que hay alguno de vosotros que estos libros pues pueden gustarle, no sé, ya me diréis. Dejadme en comentarios vuestras opiniones sobre estos libros, sobre los libros que a vosotros no os han gustado o sobre los libros que vosotros no habéis podido terminar de leer y por supuesto recordad que la semana que viene tenemos un vídeo nuevo en el canal y el miércoles un podcast nuevo en la aplicación favorita, en vuestra aplicación favorita de escucha para podcast. Nosotros nos vemos la semana que viene, espero que este vídeo os haya gustado, ya sabéis que os podéis suscribir por aquí si queréis seguir teniendo más contenido de este canal o ver otro vídeo recomendado por aquí. Nos vemos la semana que viene, un besito a todos, adiós.